Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Pues nada gente el dia de hoy traemos novedades porque si el dia de hoy tenemos algo que llego a Free Fire A lo mejor no a todos les va a llegar gente, eso dependiendo el comportamiento que tienen Pues bueno en este caso la puntuacion de honor no? Vamos a la parte de correo gente y es que hemos recibido por aca por parte de la puntuacion de honor de Free Fire Nos ha llegado un emote completamente gratis por 30 dias, ahi lo podemos mirar Mencion honorable gente es este nuevo emote, ahi esta lo tenemos gente Pues basicamente como se reclama esto no? Porque hay mucha gente que no conoce como les llega este emote, como se obtiene por lo menos este emote por limite de tiempo Y es que se va en la parte de perfil puntuacion de honor Y es que lo que tuvieron que hacer hecho es que desde el dia que se actualizo Free Fire Pues bueno recuerden que les habia dicho que mas que nada Free Fire iba a actualizar la bolsa de premios que tenemos por aca Y basicamente lo que teniamos que hacer es mantener la puntuacion de honor en 100% Durante 30 dias ir obteniendo estas recompensas Y pues basicamente han transcurrido 30 dias ya desde la actualizacion de Free Fire Y por aca podemos mirar que si por aca y es que si esto baja esto se reinicia Asi es gente si esto llega a bajar de 100% esto aunque tu estes en 29% esto va a bajar una vez mas y se vuelve a reiniciar Basicamente hay que tener una puntuacion perfecta de 100% durante 30 dias Lo que quiere decir es no salirse en los modos de declasificatoria No salirse en los modos 4 contra Pues bueno obviamente en tu escuadra no la tienes que dejar gente Pues si porque si no tu puntuacion por ahi se puede bajar En este caso hay muchos que se le puede ir el internet Y pues bueno tambien hay muchos que pueden reportarte por el AFK Asi es por el AFK te pueden reportar Y de todas maneras tu puntuacion de honor puede bajar Pero bueno gente Ahi esta emote hoy completamente gratis Para los que pues si los recibieron el dia de hoy Y pues basicamente tuvieron su puntuacion perfecta Hoy se puede reclamar este emote Si a ti no te ha llegado es lo mas seguro Es que aun te falte mas dias Recuerda que tienes que haber iniciado sesion Durante 30 dias con la puntuacion perfecta Asi que mas que nada por ello Si no lo has reclamado es porque tu puntuacion lo mas seguro ha bajado Y esto se ha reiniciado De esta manera es que se reclama este emote De todas maneras por aca lo vamos a equipar Para que vean ustedes Pero de todas maneras este emote por lo mas seguro Es que va a tardar solamente pues 30 dias Y despues de ahi lo mas seguro es que Garena Ahi esta lo mas seguro es que Garena Lo este actualizando para la nueva actualizacion O estan agregando mas cositas No sabemos que mas cositas este agregando Asi que de esta manera gente se reclama El nuevo emote completamente gratis El dia de hoy Asi que estas fueron las novedades del dia de hoy No olviden gente como siempre Suscribanse al canal Activen la campanita de notificaciones Y adiuu Asi que del dia de hoy